Hola, soy Camila Graham, la capitana de la Selección Chilena del Coquizabreseste y les quería mostrar una rutina que pueden hacer en sus casas, no necesitan mucho espacio ni muchos materiales, solamente su cuerpo, una colchoneta ideal y van a poder hacer esta tremenda rutina bien simple para que la disfruten en sus casas. Bueno, vamos a empezar con una rutina de calentamiento, de alta movilidad, de nuestras articulaciones y después movilidad dinámica de los distintos grupos musculares. Empezamos con movilidad de cadera, ponemos las piernas de esta forma y vamos moviendo de un lado hacia el otro, intentar que el glúteo no se levante mucho del piso, vamos moviendo hacia un lado y hacia el otro, esto genera movilidad en nuestra cadera y hacemos unas 20 repeticiones más o menos, todo otro lado y sintiendo ahí la movilidad. Luego pasamos a movilidad de otra articulación que sería la rodilla y también nos estira un poco el isquitivo. Entonces desde acá, confirmamos la pierna, subimos y bajamos unas 10 veces por piernas, siempre con la punta del pie, el pie activado, luego pasamos a movilidad de tobillo. De esta casa, otra articulación, estamos en un mes tocado y vamos hacia adelante. La idea es que la rodilla pase la punta del pie, por lo tanto vamos así, hacia adelante. Unas 10 repeticiones por pierna. Luego cambiamos y vamos a la siguiente. Vamos, ustedes hacen 10 repeticiones. Luego, hacia adelante. Movilidad sería de espalda. La pierna la intentamos llevar hacia la mano contraria, tratando de tener siempre la pierna extendida y controlada, sin hacerlo rápido. Pies por lado también, siempre preocupándose que los hombros no se despeguen al hacer esta movilidad, que si no, no nos sirve. Luego, pasamos a una movilidad dinámica de grupos musculares. Pasamos con los aductores. Vamos a separar las piernas y vamos a ir hacia un lado. Partimos de a poco y hacia el otro. De a poco, van a apoyarse aquí. Y hacemos unas 10 repeticiones en total. Con eso es suficiente. Luego, desde acá mismo, podemos hacer isquiatibiales. Extender, sentir la tensión en la parte trasera de la pierna. Isquiatibial. Y le toca en el suelo. Vamos de a poco. Unas 10 en total. Luego, también para trabajar un poquito de equilibrio, hacemos movilidad del glúte. Y una extensión aquí. Apuramos la pierna. Sobre el pie, sobre la otra. Y bajamos un poquito. Unas 10 repeticiones en total también. Y por último, un volvamos con algo muy importante, que sería los cuadros. También trabajamos el equilibrio. Y extendemos hacia atrás. Nos ayudamos con la otra mano para el equilibrio, para no caerse. De a poquito, extendemos un poquito más. Sin caerse. Unos 5 repeticiones en total. Y ahí tenemos listo nuestro calentamiento en base a movilidad. Bueno, ahora seguimos con la parte de la rutina de ejercicio a la que venimos. Ya tenemos listo nuestro calentamiento, así que nuestros músculos, articulaciones, están listos para empezar. Acá yo les quería mostrar que para hacer esta rutina no necesitan nada, no necesitan hacer peso. Pero si es que alguien quiere sumarle un poco de peso, agarra una machila, cualquiera. Y un montón de cosas que pueden encontrar en la casa. Un kilo de arroz, yo ya tengo hartos kilos aquí adentro. Otro kilo de arroz. Una botella de agua, ahí tenemos un kilo y medio extra. Y lo podemos hacer y lo podemos usar para cualquiera de los ejercicios. Por ejemplo, ahora vamos a hacer sentadillas. Entonces, me voy a apretar muchísimo. Y vamos a trabajar las sentadillas. Entonces, importante aquí, las sentadillas, separar las piernas a la altura de la cadera y luego bajar. Sin hiperextender la espalda. Bajar, si quieren, no hacemos sin peso. No es problema. Simple, pero la idea es tener conciencia del ejercicio. Bajar lo que más puedas. Haciendo unas 20 repeticiones. Siempre la vista al frente o un poquito más hacia abajo. Que la espalda no se descurra. Las rodillas que no se vayan para adentro también. Lo importante es mantenerlas hacia afuera. Entonces, vamos a hacer las elevaciones de cadera. Desde aquí, ponemos los pies más o menos cerca de los glúteos. Si quieren, levantan la punta de los pies también. Y pueden levantar la cadera de esta zona. Lo importante cuando levanten es que aprieten el glúteo. Para hacer la fuerza con la parte trasera de las piernas. Los isquitibiales. Agatando. Todo controlado. 20 repeticiones de este ejercicio. Luego, vamos a trabajar un poco de brazos. Vamos a hacer flexiones. Todos estos son ejercicios muy simples y muy básicos. Que se pueden hacer en sus casas sin ningún problema. Las flexiones. Si ya tenemos experiencia con este ejercicio. Podemos hacerlo de esta forma. Y si no. Si es que no tenemos tanta fuerza en las brazos. Lo hacemos con las rodillas apoyadas en el piso. Entonces, me preocupo de que las manos estén a la altura de mi pecho. Siempre todo el cuerpo como una tabla. Por lo tanto, tengo que apretar todo el cuerpo, todo el core. Para poder bajar. Ya saben, de esta forma. O si no, bajamos en una flexión. Así. Y hacer 10 repeticiones. O si no, 8 las que puedan. Luego, vamos a seguir con otro ejercicio. Que van a ser de saltos. Bueno, si no me acuerdo mucho. Saltos, pero desdestocadas. Entonces, vuelto así. Y asfalto. Eso. Hacemos unos entre 15 y 20 repeticiones. Dependiendo de cómo ustedes se sientan. Pero la idea es hacerlo siempre controlado. Las piernas que estén no en una misma línea. Porque si no, nos desbalanceamos. Sino que separadas. Y vamos hacia abajo. Tentar que ir bien hacia abajo con esta ruina. Y saltar. Vamos. Y saltar. Muy buen ejercicio para el cardio. Luego, vamos a trabajar un poco del cuerpo. Que es muy importante para toda la estabilidad del cuerpo. Desde acá. Estamos en una plancha. Con los brazos extendidos. A la altura de los hombros. Porque el pario está un poco más bravo. Y aquí, para controlar. Vamos a ir tocando el hombro contrario. Este ejercicio lo hacemos 20 repeticiones en total. Luego, y por último, vamos a hacer el ejercicio de brazos. Pero de la parte posterior del brazo. Que sería el trícer. Yo voy a usar aquí la mesa de centro de mi living. Y estiro las piernas. Extiendo las piernas al frente mío. Y mi cuerpo completamente como una tabla. Bajo. Controlado. No puede ser rápido. Porque si no, no estamos haciendo bien el ejercicio. Y aquí va otra cosa. Es que esto es mucha exigencia. Fletan las piernas. Y bajan. Así. No, pero no. Entonces, con esos 6 ejercicios. Ah, este lo hacemos entre 15 a 20 repeticiones también. Dependiendo de cómo se sienten. Con esos 6 ejercicios. Estamos perfectos. Hacemos unas 4 vueltas de estos 6 ejercicios. Con las ejercicios que yo le indique. Y bueno. Si es que quieren sumarle un ejercicio extra. Algo un poquito más cardio. Un ejercicio súper completo. Sería el burpee. Que aparte de los 6 ejercicios que ya teníamos. Que son bien simples. Y trabajan con los distintos músculos del cuerpo. Ahora, el burpee es un ejercicio más de cardio. Y bien completo. Por lo tanto. Vamos a mostrar cómo se hace. De estos. Poden hacer entre 10 y 20 repeticiones. Es muy variable. Dependiendo de ustedes. De cómo se sientan. De cómo lo vean en el ejercicio. Es como no es fácil. Y cansa mucho. Así que. Nada. Entonces suman eso. Si es que quieren agregarle algo un poco más difícil. A la rutina. Y ahí serían 7 ejercicios. Eso dan entre 3 a 4 vueltas. Ustedes lo van viendo. Dependiendo de cómo se vayan sintiendo. Bueno. Espero que les haya gustado mucho. Mi rutina. Que haya sido. No muy difícil. Pero igual. Ustedes le pueden dar más exigencia. Con la mochila. Con el peso. Con más repeticiones. Con más series. Pero es una rutina bastante simple. Donde pueden usar. En 2 metros por 2 metros. Y hacer todos los ejercicios que yo les dije. Con más. Y están perfectos. Así que. Nada. Ojalá que lo puedan hacer. Todos los días. Estén en cuarentena. No salgan de sus casas. Por favor. Por la salud de ustedes. Y por la del resto. Muchas gracias. No salgan de sus casas. No salgan de sus casas. No salgan de sus casas.